Acompañado del secretario de Gobernabilidad, del firmante de los Acuerdos de Paz, Oscar Santa María y diputados de diferentes grupos parlamentarios, el canciller entregó la iniciativa de decreto para que el 2017 sea el año de la promoción de la cultura de la paz. Lo que estamos planteando es que durante todo el año se celebren actividades, por lo menos en cada uno de los departamentos, para hablar de los Acuerdos de Paz. Ya los firmantes se han comprometido a asistir a cada uno de los departamentos para narrar su experiencia. Para la aprobación de este decreto se necesitan 43 votos, pero el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que se buscará la unanimidad. Creo que un acto como este debe ser un objetivo de todos los partidos políticos. Yo estoy convencido de que todos los vamos a firmar. Puedo hablar en este momento por Gana. Gana va a dar sus votos. Me parecía interesante y por eso lo decía, y aquí hay diputados de arena, que el expresidente Cristiani está firmando el documento. Por supuesto que no dudo que el FMLN lo va a hacer también y los miembros del PCN. O sea, tendremos los votos. Por otra parte, el canciller aseguró que los actos que conmemorarán los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz no incurrirán en gastos. La situación de austeridad que tenemos, no estamos para hacer inversiones y lo que se ha buscado son patrocinios, son apoyos. El acto central, como saben, será en Cisco. A Cisco se le ha pedido que nos presten las instalaciones. Así que estamos en un ambiente de total austeridad. Además de sus actos, se busca un segundo acuerdo de nación. La Organización de las Naciones Unidas será mediadora del proceso y este día se recibió al delegado. Lo que más se estará realizando son intercambios con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, no solo con miembros del sector político, sino también con miembros del sector empresarial, de la sociedad civil, con los mismos firmantes del Acuerdo de Paz de Chapultepec de 92, que tienen algunas luces que compartir. El canciller aseguró que será el presidente de la República quien dé el nombre del delegado del secretario general de las Naciones Unidas, quien permanecerá en primera instancia en el país hasta el 19 de enero. Para el noticiero, Angie Álvarez.